y hola que tal están espero que estén muy bien y hoy les traigo un nuevo vídeo este vídeo es un aporte más que nada en lugar de un tutorial y bueno este aporte es una librería no tan complicada, sencillita pero la verdad es que yo creo va a servir de mucha ayuda para muchos universitarios que les pidan proyectos en sus escuelas y pues es un menú desplegable qué bueno que se utiliza muy fácil con esta función pero tienen que incluir esta librería nada más nada más este se descarga en la librería que les voy a dejar en la descripción del vídeo la copian y la pegan en su proyecto en donde está guardado su proyecto y la incluyen así como con comillas y obviamente el nombre de la librería que en este caso es menú.h después de eso pues ya la empiezan a utilizar les enseño cómo se utiliza el menú devuelve un número, el número que devuelve va a ser la opción que seleccionaron por ejemplo si seleccionaron la opción 1 el string número 1 pues les va a devolver la opción 1 si seleccionaron la opción 2 les va a devolver el número 2 y así sucesivamente con el 3 con el 4 esta sería la opción 3 dependiendo del orden en el que vayan los argumentos aquí ahora les explico el primer argumento el primer argumento es la posición en x de la consola devuelvo un número entero por si no lo vayan a poner en flotante o algo así y bueno así es como se utiliza les voy a dar el ejemplo ya se abrió y como es este menú si aprietan cualquier otra letra que no sea cualquier otra tecla que no sea las teclas de direcciones de arriba y abajo no va a ser nada por ejemplo ahorita estoy apretando el espacio no hace nada las letras y no hace nada solamente funciona si aprietan el enter o las flechitas de arriba o abajo y aparte se pueden anidar estos menús por ejemplo en la opción 1 tengo anidado otro submenú le doy con enter y aquí se anido otro y este y ya bueno esto es dependiendo de como hagan su su código yo por ejemplo tengo un do un do while para que pueda hacer esta este anidamiento de menús y si le doy a una opción por ejemplo la opción B1 me dice que estoy en la opción B1 y si le presiono la tecla de enter me va a regresar otra vez al menú principal y así con el que sigue y en el de regresar pues me regresa al menú principal y en el de salir pues sale del menú bueno del programa vamos a darle otra vez y en opción 2 pues aquí no anidé nada nada más es un es la opción 2 y aquí pues es para salir este es el código lo voy a dejar todo en la descripción del video para que ustedes lo vean y bueno este pueden ponerle hasta 10 opciones de 2 a 10 opciones si le ponen una opción les va a dar error si le ponen un número negativo aquí les va a dar no les va a dar error pero lo va a posicionar en el en aquí desde el principio en la coordenada coordenada 0.0 coma 0 este que más pues nada más el eje x en este caso ahorita lo voy a cambiar con esto se movería en como si fuera el eje x de izquierda a derecha ahorita lo ven ya ven ya está en medio con este se movería de abajo hacia arriba ahí está y con y ya esto pues es el string que tienen que pasar para las opciones por ejemplo aquí le voy a poner otro opción 4 por ejemplo obviamente no me va no me va a pasar nada si selecciono esta opción porque aquí en el switch no tengo asignado ningún caso en ningún caso 4 pero aquí tendrían que asignarle el caso 4 para este ahí wey quise quise para esta opción es así como va en orden este sería el 1 el 2 el 3 el 4 y aquí nada más hacen sus opciones sus casos en un switch y yo hago para anidar hice un do while este bueno aquí ya puse otra opción y vean lo que pasa sale la opción 4 igual no tiene fallos para arriba para abajo no pasa nada este que más también ustedes si le quieren poner algo por ejemplo so ahí wey mi menú xd en line también no va a pasar nada como ven aquí está y no se borra por ejemplo si le pongo acá le vuelvo a poner regresar sigue ahí mi menú xd opción 1 opción b2 y regresamos y sigue ahí y pues nada más para que vean como utilizarla les dejo este código es un pequeño código de como lo utilicé anidando los menús y este y pues les explico un poquito el código de la librería se ve mucho pero es porque sobrecargue funciones hice en total ocho funciones me parece ahorita les digo 1,2,3,4,5,6,7,8 nueve funciones hice nueve funciones y pues esto es nada más por ejemplo si ponen dos opciones pues va a entrar a esta función si ponen tres opciones va a entrar a esta función si ponen cuatro va a entrar a esta si ponen cinco va a entrar a esta y así sucesivamente hasta diez no más ni no menos otra cosa que no dije tienen que instalar la librería conio.h muchos id como el codeblocks el que estoy ocupando ahorita este ya tienen instalada la librería conio.h creo que también el devc++ yo no lo utilizo pero creo que también lo tiene y no sé que otros id hayan por ahí pero ya muchos de los id ya tienen la librería instalada la de conio.h otra cosa que nada más sirve para c++ no para cnormal y y sirve nada más para windows que otra cosa ah sí que les iba a explicar el código un poquito por encima pues bueno es un menú común y corriente aquí por si alguna duda tienen este está comentado y si quieren añadir más opciones manualmente a la librería tienen que cambiar primero esto que es la cantidad si quieren no sé 11 opciones le ponen aquí 11 no es nuestro caso y no lo quiero modificar así que le vamos a poner 3 después de ahí tienen que añadirle otra opción aquí en este caso recibe un argumento C pues aquí recibiría un argumento D o con el nombre que ustedes quieran entonces tendrían que copiar y pegar aquí abajo estas dos líneas la copian y la pegan aquí abajo y aquí le cambian en lugar de 2 le cambian por el número 3 pero no lo hago porque como les digo y ya añadirían otra opción pero todavía no es todo tienen que modificar los casos de aquí en este caso tendrían que copiar esta última línea estas últimas dos líneas pegarla aquí y aquí igual le ponen 3